¿Operó en el 2006 para que ganara Felipe Calderón? Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad, respetuoso de la ley y la constitución y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley. ¿No hubo fraude? Por supuesto que no. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, cabizbajo confiesa su culpabilidad. Vicente Fox acepta fraude del 2006. Esto es de última hora. Y amigos, antes de empezar, quiero invitarles al nuevo canal. Jesús Domínguez, así me encuentran. Ahí estamos subiendo videos nuevos todos los días. Y pues también ya le acabamos de subir el primer video a este canal. Nos estaremos viendo por ahí. Y pues amigos, continuamos con esta información. Vicente Fox, pues miren, nada más que joyita. Aquí la propia Juncal Solano pone, Vicente Fox admite públicamente que operó como presidente de México en las elecciones del 2006 para robarle la presidencia al presidente Andrés Manuel e imponer al espurio de Felipe Calderón. Esta es la esencia democrática del pan. El fraude y meter las manos. Con razón el PRIAN lo quiere calladito. Y miren, es un video muy corto. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Vicente Fox. Que sabe. Escuchemos el siguiente segmento de video. ¿Operó en el 2006 para que ganara Felipe Calderón? Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad y respetuoso de la ley y la constitución y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón pero dentro de la ley. ¿No hubo fraude? Por supuesto que no. Pues ahí está. Operó para que gane México, dice. Creo que eso ya es muy sabido pero pues era algo que no había confirmado de propia voz Vicente Fox. Inclusive aquí el periodista Manuel Pedrero pone ¿Sabían que Vicente Fox admitió hacer fraude electoral en 2006 contra Andrés Manuel? El exmandatario confesó haber operado a favor de Felipe Calderón. Ambos hoy son promotores de Xochitl Galvez. México no merece más de esto. Y esto es lo que dice Manuel Pedrero. Vamos a escuchar. Uno de los promotores y voceros de la campaña de Xochitl Galvez es Vicente Fox, expresidente de México. Fíjense ustedes una prueba de cinismo cómo acepta que él operó el fraude electoral a favor de Felipe Calderón. Y esto fue apenas reciente. Chequen y digan si es digna Xochitl Galvez de su voto. ¿Operó en el 2006 para que ganara Felipe Calderón? Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad, respetuoso de la ley y la constitución y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón pero dentro de la ley. ¿No hubo fraude? Por supuesto que no. Bueno, pues podemos ver ahí que Vicente Fox pues ya ni puede caminar tiene que ir en ayuda. uno de los bastón. Por eso tendencia Vicente Fox por esto que acaba de admitir en sus redes sociales directamente en su cuenta de Twitter personal o en su cuenta de X personal. Y aquí los pone, miren. Miren, aquí ya está sacando sus mensajes, ¿eh? Esto es lo que sale a decir Vicente Fox. Son varios videos por lo que veo. Vamos a ir al principio. Disculpen si esto los marea. Dice Vicente Fox operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia, de la libertad, respetuoso de la ley y la constitución y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón pero dentro de la ley. Y aquí hay un mensaje. Bueno, hay varios videos. Este es uno y este es otro. Vamos a escuchar. Coincidimos una llegando y otro despegando en el aeropuerto del Bajío. La verdad es que olía chamuco. No sé debido a qué. O fue una coincidencia. Entiendo, Claudia sí recibió mariachi pero cinco changos estaban allá a recibirla. No había más. ¿Qué fracaso de campaña? Acaban de escuchar lo que acaba de decir Vicente Fox se refiere a mexicanos a personas como changos o sea ya ahora cataloga humanos como animales solo porque apoyan a Claudia Sheinbaum su clasismo y su racismo es putrefacto su forma de pensar su forma de radicalizar y pues obviamente con razón operaron un fraude porque estas personas son frías no tienen corazón solo piensan en ellos mismos. Escuchen lo que dijo. Acepta que había gente recibiendo con mariachi a Claudia pero dice que fueron cinco changos a chihuahuas. Coincidimos una llegando y otro despegando en el aeropuerto del Bajío. La verdad es que olía chamuco no sé debido a que o fue una coincidencia entiendo Claudia si recibió mariachi pero cinco changos estaban allá a recibirla no había más que fracaso de campaña. ¿Lo vieron? Y también aquí hay otro mensaje que se vea. ¿Te imaginas todo lo que pudimos haber hecho en este país en nuestro querido México con toda la lana que tiró la basura López y lo que se robaron sus secuaces tendríamos otro México ya. ¿Cómo se atreve a decir eso este señor? Hay una noticia que tenía por aquí guardada que inclusive vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano si lo voy a tener por aquí pero dibujan siempre un panorama de que México está perdido que no hay democracia que no hay libertad de expresión hoy en día son más libres que salen e inventan hasta fake news con noticias falsas calumnias mentiras campañas de odio buscan tirar al presidente Andrés Manuel así de fácil y dicen que hay censura aún así insisten en decir que hay censura pero ahorita si lo tengo por acá me acuerdo que tenía abierta esa publicación pero bueno creo que no no la tengo acá la cuestión es de que había una noticia que mencionaba que México es uno de los países que tiene la energía más barata en todo el mundo bueno según la OCD vamos a ver si lo tengo por aquí no, no, no tengo pero esa era la nota México con la energía eléctrica según la OCD el segundo país con la energía eléctrica más barata y vean ahorita el superpeso regresando está en 16 pesos con 98 centavos por tipo de cambio al dólar o sea está tan mal según el gobierno con AMLO que cuando estaban los periodos neoliberales con Peña, Fox y Calderón el dólar subía y el peso se devaluaba ahorita el peso se aprecia y el dólar baja la gasolina cuánto ha aumentado de cuando tomó Peña Nieto López Obrador el sexenio 2, 3 pesos ha aumentado con Peña de estas alturas ya había aumentado al doble de 12 pasó a 24 imagínense si vamos en las mismas porque también con Calderón de 6, 7 pesos a 12 pesos aumentó el doble iban aumentando en doble los precios de los combustibles ahorita si estuviera el PRIAN estaríamos pagando las gasolinas en 40 y tantos pesos de litro imagínense nada más imagínense por eso es importante que siga la transformación con Claudia Sheinbaum pues así lo aceptó Vicente Fox pues amigos esta es la información que les traigo por el momento como siempre más adelante más videos que piensen al respecto deja tu comentario dale me gusta al video comparte tus redes sociales suscríbete a este canal benditas redes sociales activa la campanita para que te den las notificaciones nos estaremos viendo amigos en una próxima información y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos hasta la próxima